Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al cuarto y último bloque de nuestro programa para este día sábado 31 de agosto. Nos encontramos en el sudeste provincial, en Marcos Juárez, participando de una nueva jornada ganadera del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Por esta misma ruta, Ruta 9, nos vamos a Uncativo, muy cerca de la ciudad de Córdoba, para participar de una nueva propuesta innovadora, una jornada a campo, denominada Agrotecnológica 2019. Este importante evento fue realizado por la empresa El Ladero, Sociedad Anónima Distribuidor de Productos Bayer, Quevedo Canabese, representantes en Córdoba de Crucianelli y Bartolomé Ceruti SRL, representante también en nuestra provincia de Productos New Holland. Estuvimos allí, fuimos parte de este evento, se lo presentamos en el siguiente informe. Muy contento por la jornada que estamos teniendo, que estamos pasando, la cantidad de personas es excepcional, muy bueno, y sí, en primera medida, agradecer a nuestro concesionario oficial en la zona, Uncativo, y bueno, ahora, gracias a Dios, hableando una sucursal en Jesús María, a la gente de Quevedo Maquinaria. Hablando con la gente de Bartolomé Ceruti y la gente del Ladero, la idea surgió para hacer algo en conjunto, viendo que este tipo de eventos reúne gente y va a lo puntual a nuestros productos y podemos así, de esa manera, mostrar, digamos, en sociedad, los productos que queremos mostrarnos y otros. Bueno, hubo apoyo de fábrica en prestarnos o enviar máquinas de allá, pero varias de las máquinas son de aquí, de productores, de las cuales las hemos vendido, y de aquí se van a ir a los lugares de los dueños de determinadas máquinas. La máquina que tenemos con más tecnología en la muestra es esta sembradora que está aquí atrás, que es una Crucianelli Plantor, que utiliza el sistema Precision Planting, con todo el equipamiento disponible para esa máquina. Tiene cortes por selección línea por línea, motores eléctricos para hacer andar, que se llama el sistema B-Drive, pulmones para la carga en los cuerpos. Sí, hoy tenemos la suerte de tener toda la gama de productos de Crucianelli, arrancando con pioneras, máquinas combinadas a chorrillo y combinadas para hacer siembra a 35 y 52 con el equipo Precision Planting. Tenemos el modelo gringa, que es el modelo tradicional, con la evolución, con la misma tecnología que comentaba Sebastián, equipadas con Precision Planting, cortes surco por surco, pulmones. Tenemos el modelo Drillor, que también es una máquina que hoy por hoy se está vendiendo muy bien, de gran capacidad de autonomía y ancho de trabajo, también equipada a chorrillo y con el sistema Precision para hacer siembra con precisión, digamos. Justamente la idea de hacer este tipo de eventos es acercarle al productor más información acerca del producto y de la empresa. Nosotros en Córdoba hace aproximadamente tres años que estamos haciendo mucho hincapié en, como decía Silvio, en que nos reconozcan un poquito más. La gente tuvo la posibilidad de evacuar todas las dudas en la dinámica, tuvimos una máquina de cada tipo y una vez que pasaron las máquinas, se disiparon todas las dudas ahí al final. Creo que el balance ha sido muy positivo, también tengo que agradecer a nuestra representada Bayer, quien aportó tanto económicamente como su gente y por supuesto toda su infraestructura, para que nosotros podamos exponer estos productos y creo que vuelvo a insistir, por la cantidad de gente que ha concurrido y la calidad de gente que ha concurrido, me parece que es todo un éxito. No, la verdad que muy contentos y obviamente afianzados hoy con la concurrencia, la verdad que fue un desafío interesante para promover dentro de la compañía, pero bueno, consideramos que era muy importante estar acá, obviamente de nuestra parte comercial es más de semillas y agroquímicos, hoy en día tenemos la posibilidad, a cargo de lo que es Matías, lo que es la solución a través de la innovación o de la tecnología para el agro y daba el momento justo para poder hacer la concurrencia. La verdad primero, no voy a decir sorprendido porque no me sorprende una buena convocatoria en Córdoba, la verdad que siempre destaco en los distintos eventos la muy buena convocatoria, pero sí la verdad que me sorprendió, digamos, acá en Uncativo, juntar esta cantidad y calidad de gente, la verdad que productores que están día a día atrás de su explotación, están hoy acá buscando innovación, buscando tecnología para seguir mejorando y eso la verdad que se percibía desde arriba del escenario mientras que iba compartiendo qué es Filbio, cómo Filbio puede contribuir, pero veían ellos la verdad que mucho interés en poder seguir dando pasos adelante y adoptando innovación en su producción. Y eso es clave para nosotros, nosotros queremos estar cerca del productor para entender qué quieren, qué le podemos aportar, qué cosas estamos haciendo que le sirven y qué cosas tenemos que seguir trabajando para seguir aportándole valor. Así que esta cercanía y poder estar con ellos y ahora en la comida y durante la charla y charlando con ellos nos es de mucha utilidad para poder seguir trayendo soluciones que en definitiva les aporten a ellos y aporten a toda la cadena productiva. La verdad que desde el lanzamiento a hoy cada vez hay más interés, muchas consultas, muchos productores analizando, viendo qué máquina tiene, qué superficie van a probar. La verdad que hay mucho más interés de lo que mismo yo me hubiera imaginado para haber lanzado hace menos de un mes o un mes. Entonces la verdad que muy sorprendidos, muy contentos porque eso significa que lo que estamos haciendo está sirviendo y le está ayudando al productor a mejorar y a tomar mejores decisiones. Así que este arranque ha sido muy promisorio. Muchas gracias a ustedes también por estar acá y ayudarnos también a llevar más allá de los productores que estuvieron acá, compartir con todos ellos esta excelente jornada. La verdad que cumplió las expectativas, mucho mayor de lo que pensamos. Calculamos que íbamos a tener muy buena convocatoria, pero no esta importancia que teníamos. O sea, muy contentos, como lo expresé antes. Nosotros tenemos algunos clientes que vinieron de 300 kilómetros, ¿no? O sea, con una simple llamada, porque tampoco le fuimos a llevar una tarjetita, le mandamos un WhatsApp y lo invitamos y los tipos estaban acá, dejaron sus empresas. Gente, hay un cliente de más de 300 kilómetros, 14.000 hectáreas de campo, ¿no? Hay que venirse, ¿no? Y tenernos en cuenta. Nos mandaron equipos de última generación. En la máquina que estábamos atrás, con draper de 40, pero sí presentamos una línea de pulverizadores nuevo, que es la Defensor 3.500, que va a ser competitiva en precios con las que se producen nacionales y con alta tecnología. Muy superior a lo que se está viendo en el mercado. O sea, tenemos desde una línea chiquitita, frutera, parquera, de 40 HP, hasta un tractor de 380 HP, ¿no es cierto? O sea, no. Nosotros venimos de una empresa familiar que la fundaron nuestros padres y nosotros cuando íbamos a vender por primera vez, éramos los hijos de Bartolomé Seruti. Y hoy la gente nos conoce a nosotros y la continuidad está en la gente nueva, que viene atrás nuestra, nuestros hijos. Vos andás por un pueblo y te conocen por el nombre, por lo que te dicen, o sea, te llaman. Te llaman, a veces yo paso en algún lugar y me llama un tipo, estoy tomando un café, y dice, vení, vení, ¿a dónde andás? Qué sé yo, para que te vi que pásate frente a la plaza, ¿no es cierto? O sea, somos conocidos. La verdad que con mucha emoción fue un evento espectacular. Tengo poca memoria de haber juntado tanta gente en un solo evento y encima la calidad de los asistentes. La verdad que eran todos productores y, como bien vos decís, muy interesados en todo lo que estábamos exponiendo, de todas las marcas. La verdad que trajimos como muestra estática todos los productos, desde 40 HP hasta 380 HP en tractores. Las dos gamas de cosechadoras más principales del mercado. Trajimos productos de pastura y trajimos los dos pulverizadores que Lucas hizo una gran dinámica. La verdad que pusimos toda la carne en el asador, como se dice, como para que toda la gran cantidad de convocatoria que tuvimos puedan ver todo el porfolio de productos New Holland que tenemos para el mercado. Bueno, hoy en la Argentina y lo que trajimos acá fue el pulverizador SP2500, un pulverizador clase 2 de 2500 litros y el SP3500, un pulverizador clase 3 de 3500 litros, que fue el mismo que usamos en la dinámica. Bueno, básicamente lo que destaca el pulverizador de New Holland en sí es la inyección directa, la estabilidad que tiene, la verdad que cuando uno abre la trocha y despliega las alas y lo hace funcionar, es impresionante la estabilidad que tiene ese botalón y el dinamismo con el que se mueve el pulverizador en el campo. En un momento como este también es importante estar cerca del cliente, clientes que son ya de años en la empresa y clientes, o la idea es sumar clientes nuevos también, entonces es muy importante y sí, el hecho de tener una marca líder, trabajar, vender un producto de punta, digamos, nos facilita la tarea porque bueno, vender un buen producto es mucho más fácil. En realidad acá están todos los sectores de la firma, la parte de servicio técnico, Pablo Supertino que está encargado de lo que es toda la parte de servicio técnico, un vendedor que es de la zona de Río Tercero, Cristian, Gerardo que está en la parte de postventa también, la chica en el sector administrativo, Melina y Carla, y bueno, ellas son la parte nueva de la firma, las herederas digamos, en donde está Mariana y Camila. Gracias a vos Iván y seguramente el año que viene haremos el 2020, ¿por qué no? ¿Cierto? Gracias.